Hola, yo soy Dominique, bienvenidos a su programa Juntos por la Salud. El día de hoy estaremos hablando de la salud de la mujer. Para eso estoy con la especialista en el tema. Buenos días, soy la doctora Carla Bifranco Tomas, responsable estatal del programa Cáncer de Mama de la Secretaría de Salud. Vamos a hablar un poquito más del tema. ¿Qué es el cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama es el crecimiento desordenado de lo que son las células de la glándula mamaria. Estas pueden invadir a lo que es la circunferencia de la mama o se pueden expandir a lo que es otras partes del organismo, que es a lo que se le llama metástasis. Ok, ¿cómo puedo prevenir esta enfermedad? O sea, ¿hay alguna manera de revisarme? ¿Cómo le hago? Ok, el cáncer de mama es una patología que realmente no es prevenible, sin embargo, existen factores de riesgo que podemos evitar. Entre estos, el principal factor de riesgo es ser mujer. Otro de los grandes factores de riesgo es que el cáncer de mama va aumentando conforme a la edad. Entonces, estos son dos factores que no podemos modificar, sin embargo, hay factores que podemos modificar, cómo es el estilo de vida, el no tomar, el evitar el fumar, el dar lactancia materna, son como factores protectores que nos van a ayudar de cierta manera a poder prevenir el cáncer de mama. No sabía lo de la lactancia materna, qué interesante. ¿Qué es lo que lo origina realmente? O sea, ¿por qué esa enfermedad se desarrolla? No hay una teoría como tal que diga, por esto se ocasiona el cáncer de mama, esto es lo que, si tú haces esto, dejas de hacer esto, te va a ocasionar cáncer de mama, sin embargo, como te decía, lo que debemos hacer es cuidar los factores de riesgo que tenemos. ¿Hay síntomas de esto? O sea, una vez que ya desarrollé a lo mejor la enfermedad, que no me hice, bueno, también me podrías decir, ¿cómo puedo explorarme tal vez o cómo es para saber si tengo la enfermedad? Ok, tenemos principalmente dos áreas de tamizaje que son las que nos van a ayudar a detectar un cáncer a tiempo. La primera es la exploración clínica de mama, esta se realiza en mujeres de 25 a 39 años de edad, debe de ser de manera anual y debe ser realizada por un personal de salud capacitado. Y la segunda es la mastografía, que se realiza en mujeres de 40 a 69 años de edad. Esta se realiza cada dos años en instituciones que tienen mastógrafos y el personal igualmente capacitado. Ahora, ¿cuándo hay algún síntoma? Después de hacerme esas exploraciones o algo, que son rutinarias, o sea, debemos de tenerlas cada cierto tiempo, ¿hay algún síntoma del cual a mí me diga, me prende el foco de riesgo? Claro que sí, hay síntomas. Por ejemplo, en primera, la simetría de los senos, ¿no? Que uno esté más grande, que otro esté más chico, podemos ver secreciones del pezón, pueden haber edema o lo que se le dice comúnmente como piel de naranja en el seno, puede haber alguna tumoración o bolita. Esas son en general las más frecuentes. Sin embargo, existen otras o muchas veces no se presenta ningún síntoma y por eso se realizan este tipo de acciones como la exploración clínica y la mastografía para darnos cuenta de lo que está pasando en el seno de la mujer. Háblame un poquito más de esta mastografía. Me dijiste que es de cierta edad, ¿no? Para personas más grandes. Claro, la mastografía se oferta o es la principal forma de detectar el cáncer de mama en mujeres de 40 a 69 años de edad. Una pregunta que es como que muy frecuente, ¿por qué no se le hace la mastografía a pacientes jóvenes? Esto tiene que ver con la densidad de la mama. En mujeres jóvenes la densidad mamaria es mayor. Esto no permite que a la hora de hacer el estudio se puedan ver las lesiones o las microcalcificaciones. Entonces, no es posible detectar en mujeres jóvenes estas lesiones. Entonces, por eso se hace de 40 a 69 años de edad. Digo, y como persona más joven está la exploración, ¿verdad? Así es. La exploración clínica se oferta a toda mujer de 25 a 39 años de edad. Digo, como mujeres yo creo que normalmente nos vemos al espejo. Eso que estás hablando de la simetría, o sea, de como que puedes presentar cosas físicamente, creo que podemos prevenirlas viéndonos desde el espejo. O simplemente haciendo la autoexploración también, que creo que no hemos tocado ese tema. Ok, sí, también tenemos lo que es la autoexploración. Esta es enfocada principalmente a mujeres a partir de 20 años de edad. Esta se debe de realizar una vez al mes. Se debe establecer un día como tal para realizarla. Puede ser a los 7 días de que nos termina la menstruación y realizarlo frente al espejo, en el baño, revisando los senos, ¿no? Identificando alguna anomalía, alguna asimetría, secreciones, alguna bolita o tumoración, algún enrojocimiento o la piel de naranja. Eso también nos puede enfocar. O sea, ¿influye eso de la menstruación? Eso no lo sabía. Muchas veces lo que hay en el periodo menstrual es que las glándulas mamarias se inflaman. Entonces eso se puede confundir con alguna bolita fuera de lo normal. Entonces por eso se recomienda, claro que también se puede hacer durante la menstruación, pero se recomienda hacerlo 7 días posteriores a la menstruación para evitar esta confusión. Ok, entonces me estás diciendo que para la autoexploración, pues, es la recomendación. Porque claro, te inflamas y todo eso. ¿Hay alguna recomendación para hacerte la exploración y la mastografía? Para la exploración clínica es igual acudir de preferencia de 7 a 10 días posteriores a la menstruación y únicamente. Para la mastografía debemos acudir preferentemente sin lo que es bañadas, sin talco, sin cremas, desodorantes. Generalmente en ropa, vestimenta de dos piezas, lo que puede ser blusa, pantalón o blusa, falda para comunidad de las pacientes. Y únicamente eso sería todo. Ok, entonces estamos hablando de que personas más de 20 años pueden realizarse la autoexploración. De 25 años a 39 años la exploración y de 40 años a 69 años la mastografía, ¿verdad? Así es. Ok, y tener pendiente estas recomendaciones para que los resultados sean los buenos. Bueno, tenemos actualmente en el estado dos UNEMES de DICAM, que son unidades especialidades de patología mamaria, en la que nos ofrecen el servicio de la toma de mastografía gratuita. Y en caso de que requiera confirmarse o descartar el diagnóstico, también ahí nos van a tomar lo que es la biopsia. Ok, pero ¿en dónde se encuentran? Ok, tenemos una UNEMES de DICAM aquí en Chetumal y tenemos una UNEMES de DICAM Cancún. Y también tenemos el servicio de otros mastógrafos que se encuentra uno en Playa del Carmen, otro en Cozumel. Y para la zona maya tenemos mastógrafos en José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. O sea, prácticamente estamos hablando que ahí en todo el estado tienes la facilidad o el acceso para esto, ¿verdad? Así es, así que no tenemos el pretexto de que está lejos o no puedo acudir a un centro para que me hagan la mastografía. También tenemos en el estado dos núcleos básicos aperturados para la mujer joven, uno que está aquí en Chetumal y el otro es para la zona norte, donde podemos agendar vía WhatsApp a las unidades de Benito Juárez, Solidaridad, Consumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos. Bueno, ya hablando de todo este tema que ya tenemos conciencia de todo, quiero saber, ¿los servicios son gratuitos? Sí, tenemos dos campañas en el año, lo que corresponde al mes de mayo y octubre, que se intensifica la campaña de la mujer, incluyendo cáncer de mama. Tenemos gratuidad para la exploración clínica de mama todo el año en cualquier centro de salud y en las unidades de especialidad para realizarse la mastografía. Pues ahora sí que ya no hay pretexto, hay que ser más conscientes de esto, ya que estamos hablando de que desde muy jóvenes podemos empezar la autoexploración y es un tema muy fuerte en lo personal, yo creo que conozco más de cinco personas que han pasado por esto. Entonces es la recomendación de todo, ya sabemos que no es prevenible, pero que si lo detectamos a tiempo, puede ser curable. ¿Algo más que desea agregar? Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por ver otro programa de Juntos por la Salud. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, comenten y comparten esta información para que podamos llegar a muchas más personas. Creo que podemos salvar muchas vidas y pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.